Mueblería del Sol inaugura una nueva tienda, ahora en la Ciudad de Mesa. Este sábado 15 de octubre a partir de las 11 de la mañana en la esquina de Southern East York, cerca del Fiesta Mall. Habrá regalos, comida, música y descuentos de hasta 50% en toda la tienda. Salas, recámaras, comedores, del 20 al 50% de descuento. Además, tu compra podría ser gratis. Mueblería del Sol te invita. Mueblería del Sol.